Y con la bendición de Dios Seguimos adelante Somos Zoraida Y su ardiente pasión Te quema, te quema Parecías tan perfecto para mi vida Yo pensé que me saqué la lotería Yo confié en las palabras que me decías Que yo era el único amor en tu vida Que yo era el único amor en tu vida Todo era mentira, todo era mentira Y esa alegría me duró muy pocos días Todo era mentira, todo era mentira Esas palabras serían llenas de hipocresía ¿Por qué me mentías si yo te quería? Ya ves por tu culpa quise acabar con mi vida ¿Por qué me engañabas si yo te amaba? No te importó el amor que yo te daba No te importó el cariño que te entregaba Nunca te importó el amor que yo te daba Porque todo, todo de ti era mentira Y esta es tu canción Norville Vega Para el Perú y América Parecías tan perfecto para mi vida Yo pensé que me saqué la lotería Yo confié en las palabras que me decías Que yo era el único amor en tu vida Que yo era el único amor en tu vida Todo era mentira, todo era mentira Y esa alegría me duró muy pocos días Todo era mentira, todo era mentira Esas palabras serían llenas de hipocresía Bien, Chiclayo Para el Valle Cuchabambino Oye, me José Carranza ¿Por qué me mentías si yo te quería? Ya ves por tu culpa quise acabar con mi vida ¿Por qué me engañabas si yo te amaba? No te importó el amor que yo te daba No te importó el cariño que te entregaba ¡Chempiura! ¡Chumas Estudio! ¿Para qué más?